Por ello, chunga. Estamos tocando todas las puertas de las casas de las personas que viven aquí en el Distrito 18, todas las colonias, las comunidades, estamos ahí viendo sus puntos de vista, presentándoles nuestras propuestas, porque al final de cuentas, a quien le tenemos que rendir cuentas es a ustedes. ¿Qué es lo que ha encontrado, qué le han pedido? Bueno, esta zona de oriente luego suele ser un poco, primero muy sobrepoblada y además muy demandante de servicios y de seguridad. Efectivamente, bueno, el tema de seguridad pública, lo sabemos, es un tema muy sentido, de lo cual nos ha estado haciendo mucho hincapié en la ciudadanía. Necesitamos más y mejores policías, pero sí comentarles, pues que Xochitl Galvez no le va a dar abrazos a los delincuentes, vamos con mano dura, pero también ella ya lo hizo públicamente y dijo que ella sí dará a los estados y a los municipios la aportación y la participación en el presupuesto para que tengamos más y mejores policías. ¿Qué más le han pedido? Bueno, ya desde que era regidora, perdón, desde que era regidora ya andaba levantando una lista de petición. Ah, claro, mira, aparte de todo, nosotros nunca hemos estado quietos desde que estuve trabajando en el Cabildo, bueno, tenemos ahí algunas iniciativas en el tema del agua, es muy importante que la gente y todos nosotros tengamos una conciencia clara de la cultura del cuidado del agua, aparte el aprovechamiento que podemos tener en el agua tratada, porque a final de cuentas el agua tratada también es agua y esto nos va a traer beneficios si la sabemos reutilizar para bajar el estrés hídrico que tenemos en Aguascalientes y poder mejorar el sistema de agua potable para la ciudadanía. Las demandas más sentidas de la gente, ¿cuáles son? Seguridad, educación y también en el tema de inclusión a mujeres y jóvenes. Por ejemplo, en este sector tenemos muchas madres, muchas mujeres que son jefas de familia, decir que hay programas importantes que se estarán empujando desde el Congreso, donde las mujeres van a poder tener ese financiamiento, ese apoyo, porque es muy importante que sepan que en Aguascalientes un gran sector de la población es empujado por la economía de las mujeres. ¿Cómo van estas propuestas? Bueno, estas iniciativas. Mira, en el tema de las mujeres es muy importante considerar que se va a ampliar el padrón de las beneficiarias de poder rural o de poder mujer y ahí es donde vamos a estar apoyando a todas esas mujeres emprendedoras. Aparte, ya también se hará un apoyo especial para las mujeres que trabajan en casa, lavando los trastes, haciendo la comida y que poco se les estimula en el tema económico. Ahí también estaremos trabajando ese tema porque es importante reconocer en las mujeres ese trabajo que ellas desempeñan. Y en los jóvenes, bueno, pues darles oportunidades de desarrollo. Yo ya estamos trabajando y platicando con algunas universidades donde se le pueda dar a los jóvenes en el periodo de sus prácticas o de sus ejercicios de aprendizaje más responsabilidades para que cuando ellos salgan de la universidad tengan la posibilidad de un buen empleo y también de adquirir su patrimonio como lo sería una casa. Esta parte del oriente también está muy amenazada por los cuervos aquellos que andan por ahí volando, diciéndoles que les van a quitar los apoyos si no votan por los que están ahorita. Efectivamente, a ver, los apoyos que se están dando ahorita actualmente como el 65 y más, las becas Benito Juárez, eso va a quedar, ya está en la constitución y nadie se los va a quitar. Ese es dinero que de los impuestos que pagamos todos los mexicanos, hoy por hoy se les está entregando. Y platicarles que yo tengo en el servicio público muchísimo tiempo y trabajé en el periodo de Vicente Fox como promotora levantando y empadronando a todas las personas que en aquel entonces era el programa de 70 y más para que ellos también pudieran tener ese apoyo. Pero les digo, o sea, este es un programa y son programas que ya vienen de mucho tiempo atrás y que no se van a quitar. Así que usted salga convencido este 2 de junio a votar por los candidatos de la coalición porque son la mejor opción por un Aguascalientes tranquilo. Y sepa que nadie le va a quitar sus apoyos que actualmente está recibiendo. Están recibiendo la gente presiones, compra de votos, amenazas, etcétera. Bueno, pues por ahí, luego yo me enteré de cosas ahí por medios de comunicación, pero sí decirles que la gente está muy clara de qué es lo que necesita. Sí van y les tocan las puertas y les dicen que les van a ofrecer y les van a quitar o les van a dar más. Pero la gente dice, a ver, nosotros vamos por quien nos ofrezca seguridad, por quien nos ofrezca mejores servicios. Y en el tema de inclusión, bueno, ¿sabías tú que, sabían ustedes también que aquí en el Distrito 18 hay comunidades con un alto índice de niños y jóvenes en condiciones como autismo, down, déficit de atención? También estamos trabajando ahí en materia de educación, iniciativas que nos van a ayudar a involucrar a estas personitas tan preciadas y que en el momento que ellas quieran incursionar en el tema de negocios o que quieran empezar ya su vida social laboral, no tengan ningún problema, pero esto se hace desde la educación. Y Xochitl Galvez sí quiere que los niños aprendan matemáticas, por cierto. Precisamente en el tema de educación, ¿más escuelas para esta zona? Y sobre todo la motivación para las escuelas porque muchos jóvenes ven el ejemplo de los papás o los papás lo sacan de estudiar. Así es. Bueno, decirles que una de las iniciativas que nosotros tenemos en materia de educación es que regrese el Oportunidades. En Oportunidades funcionaba que se les daba un apoyo, un estímulo económico a los niños desde el kinder, primaria, secundaria y universidad para que pudieran seguir estudiando, pero sobre todo era la manera en que asegurábamos que los jóvenes pudieran tener un desempeño certero. Ahora, en el tema de que haya más escuelas, sí, efectivamente aquí en este sector de la población, en San Jorge, ya hay un proyecto de una escuela con kinder, primaria y secundaria, donde ahí van a poder tener más acceso y facilidades las familias para llevar a sus niños a la educación. Muy bien. Pues un mensaje que les he dado a los electores, candidata Mirna Medina. Claro que sí. Este 2 de junio yo les invito a que voten por los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes. No es cuestión de colores ni de ideologías, es cuestión de México. Por tus hijos, por los míos, por los hijos de todos, para que estemos tranquilos y en paz, este 2 de junio esperamos contar con su voto para Xochitl Galvez y los candidatos de la coalición. Muchas gracias, candidata. La mejor de las suertes. Gracias. Hasta luego.